Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lisset. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lisset. Muy buenas tardes, chicos. Por aquí, a ver, veo a Robin, a Robinson, perdón. Estoy viéndolo, a ver, aquí en la lista. A Melanie, Julia, Maite, Kevin. Bueno, está, a ver, vamos a ver aquí quién más encuentro. A Ellen, a Leslie. Bueno, están aquí bastantes, chicos. Bienvenidos, bueno, se me escapan algunos. Bienvenidos, jóvenes, todos, a esta clase de física. Sí, a esta clase de física, jóvenes. Vamos a ver el día de hoy un tema nuevo, que es movimiento rectilíneo uniforme. Se va a dividir la clase, pues, primero que nada. Ya saben ustedes, les voy a indicar unas diapositivas. En este momento estoy pasando a una diapositiva. ¿Las pueden observar, por favor? ¿Me ayudan? Sí, Lisset. Ya, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, chicos. Entonces, en primera parte, los voy a, ya saben ustedes, primero la teoría, ¿no es cierto? Vista en estas diapositivas, como nos ayuda a nosotros bastante en estos medios virtuales. Y luego vamos a hacer un ejercicio. Y si nos da otro, un poco más de tiempo, hacemos dos ejercicios en la pizarra. Estoy estrenando pizarra, por si acaso. Está la parte de atrás, si lo pueden observar. Entonces, vamos a hacer los ejercicios ahí. Ya saben ustedes, mi recomendación, jóvenes. Siempre, siempre que tengan ustedes un lugar sin ruido en casa, acompañados de un cuadernito, acompañados de un esferito. Y siempre preguntando, jóvenes. Eso les va a ayudar a ustedes a realizar muy bien la tarea. Aprovechemos estos medios virtuales. Aprovechemos ahora que estamos en clases en vivo, como quien dice, sin crónica, para que puedan ustedes también preguntar si tienen alguna duda de la tarea que van a hacer. Los ejercicios que se va a explicar aquí, es netamente iguales o parecidos a lo que ustedes van a realizar en su tarea. Entonces, el objetivo es ese. Y también, ustedes no se olviden, también el objetivo es que aprendan. Aprendan. Entonces, siempre pregunten, siempre estén atentos y siempre motivados. Recuerden que ustedes, esto de física, pues, no solamente por ligarse a las matemáticas, va a ser un poco aburrido, sino también es un poco, también ir investigando, ir indagando. Ya vimos en las clases anteriores. Lo que vimos en las clases anteriores, todos los conceptos iniciales de física nos van a servir ya en este momento. Como primer punto, vamos a establecer el objetivo. El objetivo, pues, en este día es que ustedes, nosotros como docentes, aspiramos, pues, que ustedes, al finalizar esta clase, puedan explicar por medio de la experimentación de un objeto y el análisis de tablas y gráficas, que el movimiento rectilíneo uniforme implica una velocidad constante, o el llamado MRU. Sí, MRU. Ya vamos a ver estos conceptos. Entonces, ese es el logro, ese es el objetivo también nosotros como docentes, que ustedes logren esto, ¿sí? Lo deben aprender. Vamos a entrar a lo que es movimiento. Nosotros ya vimos en la clase anterior movimientos, ¿sí? Movimiento, la palabra movimiento y qué significado. Nosotros en esta clase, pues, o en este tema, se subdividen un poco más de temas. Y recuerden que estamos entrando a lo que es cinemática, una rama que es de la física y que es encargada de los movimientos. Nosotros en este capítulo, o en este día, en esta tarde, vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme, o también llamado MRU, Movimiento Rectilíneo Uniforme, por sus siglas. Esto ustedes lo encuentran en su cuadera, en su libro, perdón, de física, de primero. Ya están estos temas. Estos temas también, como vuelvo y repito, vamos a trabajar un poco con lo que es el libro para ustedes. Y, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Luego, ustedes verán más movimientos, como son el MRUA o Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado. También está el Movimiento Circular Uniforme, el Movimiento Circular Uniformemente Variado. Bueno, eso ya iremos viendo poco a poco en cada clase. Pero lo importante siempre es entenderlo primero para ir después avanzando un poco más. Por eso no es necesario que ustedes no se queden con ninguna duda. Dentro del movimiento, ya estableciendo el Movimiento Rectilíneo Uniforme, o MRU, cuando se les habla en física con MRU, o esa palabra MRU, rápidamente ustedes asocian al Movimiento Rectilíneo Uniforme. Este Movimiento Rectilíneo Uniforme, vamos siguiendo las diapositivas, tiene tres características. Tiene tres características. La primera es que la trayectoria, la trayectoria, ya sabemos que es trayectoria, es siempre una línea recta. Siempre es una línea recta. La velocidad, en cambio, la velocidad en este Movimiento Rectilíneo Uniforme, permanece constante. Los cambios que existen, o la velocidad, ya vamos a ver qué significa velocidad, permanece constante en este Movimiento Rectilíneo. Y, por último, la tercera característica de este Movimiento Rectilíneo Uniforme es que la aceleración es igual a cero. La aceleración es igual a cero. Miren, tres características que tenemos que acordar nosotros para este primer Movimiento Rectilíneo Uniforme. Una, trayectoria es una línea recta. Su trayectoria es una línea recta. Dos, la velocidad permanece constante. Y yo les pregunto, antes de pasar a la otra característica, ¿qué es constante? A ver, ¿qué entendemos por constante? Aquí estamos 15 estudiantes. A ver. ¿Qué entendemos por constante? Que no cambia. Ya, que no cambia. Muchas, muchas, a ver quién me ayudó. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más entendemos por constante? Gracias, Julia. A ver, ¿qué me dice Edith? ¿Qué me dice Kevin? Leslie. Melisa. ¿Qué entendemos por constante? Que no se interrumpe. Que no se interrumpe. Que no se cambia. Juan nos ayudó. Entonces, miren chicos, aquí en física, en física, la palabra constante significa que durante todo un trayecto de tiempo o en un lapso de tiempo, siempre va a permanecer constante, ya sea velocidad, ya sea aceleración, va a permanecer constante. Constante quiere decir que no cambia, como dice su compañera, que no cambia durante un trayecto de tiempo, que siempre va a estar ya sea en la misma posición, ya sea en el mismo valor, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos constante en física, que no tiene o no varía su valor, sino que es constante todo el tiempo, todo un lapso de tiempo según como nos dé nosotros en ejercicio. Entonces, eso se refiere aquí, lo mismo se refiere aquí también en movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad en este movimiento, ya sea un móvil o un cuerpo que esté moviéndose en una trayectoria rectilínea, línea recta, siempre va a permanecer constante, o sea, su valor, el valor de la velocidad va a permanecer constante y por tanto, pues, y por esto, lo que les estoy diciendo que es constante la velocidad, sale su tercera característica que es la aceleración es igual a cero o es nula. O sea, no existe aceleración en este movimiento. Si ustedes nos preguntaran ¿cuál es la aceleración en el MDU? Cero. Es cero la aceleración, no tiene aceleración. Entonces, a eso nos referimos nosotros con estos tres o estas tres características se refiere al movimiento rectilíneo uniforme y hay que tenerlos muy en cuenta para realizar los ejercicios. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos un gráfico, miren, observen, hay un gráfico, hay un móvil ahí, nos está diciendo o vemos nosotros, observamos que se puede nosotros graficar estos movimientos de la misma forma teniendo un ejemplo aquí. Por ejemplo, tenemos aquí el eje X, miren, dése cuenta que es el eje horizontal y el eje X. El eje X siempre se lo toma como referencia a la posición. En este caso, miren, la posición es cero, treinta, sesenta, noventa, ciento veinte y ciento cincuenta kilómetros. Como estamos hablando de posiciones, estamos hablando de desplazamiento, ya vamos a ver que son iguales todos. Entonces, su unidad de medida en el sistema internacional son los kilómetros. Y ustedes pueden ver arriba de esta misma línea que existen otros números, miren, aquí está cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso quiere decir el tiempo. Sí, el tiempo, las horas, en este caso en horas, cero, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas que ha pasado este automóvil. Y aquí, como ustedes ven aquí en verde, está puesto un V es igual a treinta kilómetros sobre hora. Quiere decir que el treinta es el valor de esta velocidad y el Km sobre H que dice ahí, o Km sobre hora es la unidad de medida de la velocidad. Y aquí en adelante la unidad de medida de la velocidad puede ser en Km sobre hora o Km sobre segundo. Esta velocidad va a ser todo el trayecto de este móvil que vaya desde cero hasta 150 Km va a permanecer la misma velocidad, o sea, su velocidad es constante. Lo que nos decíamos, lo que ustedes nos decían que no cambia durante un trayecto de tiempo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ustedes observan en la diapositiva. ¿Sí? Un ejemplo. Este móvil recorre treinta kilómetros en cada hora, es decir, se mueve con una velocidad de treinta kilómetros, la cual permanece constante durante todo el movimiento. a eso le llamamos movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ejemplos en la vida real de este movimiento rectilíneo uniforme? Varios. ¿Sí? Hay varios, solamente por nombrar. En una carrera de carros, siempre y cuando la trayectoria o la pista sea una línea recta y su velocidad no cambie. A eso tenemos un ejemplo de MRU. Otra MRU sería una pista de aterrizaje de un avión. Recuerden que la pista de aterrizaje de un avión siempre es recta. ¿Sí? Su pista es una línea recta. Entonces, miren, tenemos ahí algunos ejemplos en la vida real. Entonces, como ustedes se acordaban en la clase anterior estábamos hablando de cinemática. La cinemática se encarga de estudiar esos movimientos. ¿Sí? De estudiar esos movimientos sin importar las causas que lo producen, pero solamente estudiar esos movimientos. Y eso es lo que estamos haciendo en este día. Continuemos. La velocidad, otra vez aquí nos recuerda que la velocidad permanece constante. Significa que los cambios de posición, miren, cuando ustedes vean esta partecita, a ver, observe la diapositiva, aquí voy a cerrar. Esta partecita que dice de ahí un triángulo y una X, ¿sí? Ese triángulo que ustedes ven ahí es un, digamos así, una letra, una letra griega llamada delta. Esa letra griega llamada delta al lado de cualquier letra en física quiere decirnos que hay cambios, ¿sí? Hay cambios de, en este caso un cambio de posición quiere decir la X que está al lado, cambios de posiciones, ¿sí? O también puede ser cambios de tiempo, miren, acá está en cambio el cambio de tiempo, delta T, cambios de tiempo. Entonces, regresando o sabiendo esta parte, significa que los cambios de posición en la velocidad respecto al tiempo son uniformes, constantes. De ahí viene el nombre de uniforme, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Entonces, miren, podemos observar más abajo otra vez el ejemplo del móvil que va a 30 kilómetros sobre hora en un movimiento uniforme. Y exactamente más abajo ustedes pueden observar la fórmula de la velocidad. Miren, la fórmula de la velocidad. Estamos hablando un poco ya de fórmulas aquí y esto nos va a servir mucho. Ustedes pueden incluso sacar estas fórmulas y llevarlo a un formulario ya, ¿no es cierto? Donde puedan ustedes regirse o ver más fácilmente como una tablita, ¿no es cierto? Como las tablas de multiplicar, sacarlas aparte, las más importantes. Aquí tenemos esta velocidad en el MDU. Es igual al cambio de posición sobre el cambio de tiempo. Miren, así se lee esta partecita. Velocidad es igual al cambio de posición sobre el cambio de tiempo. Que esto a su vez, los cambios, ¿sí? Los cambios en este caso, cambios de posición, es igual también a la posición final menos la posición inicial. Siempre tomamos la final menos la inicial. Siempre la última menos la primera. Igualmente en el tiempo, miren, posición o cambios de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Ese cero que ustedes ven ahí, aquí en la T, donde estoy aquí rayando, quiere decir tiempo inicial, tiempo final, posición final, posición inicial. Entonces, miren, estamos entrando ya a fórmulas, esta es la primera fórmula de la velocidad, ¿sí? En el movimiento rectilíneo existen más fórmulas, aquí las tenemos. Y hablamos de la velocidad, también existe la fórmula de la posición, miren, la fórmula de la posición es igual o la posición se la representa con la X y esto es igual a la posición inicial más velocidad por la variación de tiempo. o los cambios de tiempo que existan. Eso sí se lee esta parte de aquí y es otra fórmula dentro del movimiento rectilíneo uniforme. Ustedes les va a servir mucho al momento que resuelvan su tarea o que les pidan encontrar un problema en el movimiento rectilíneo uniforme. Estas fórmulas, la velocidad ya la hemos visto, otra vez está aquí, la velocidad es igual al cambio de posición sobre el cambio de tiempo y la aceleración y la aceleración es igual a cero porque una característica del movimiento rectilíneo uniforme era que la aceleración es nula, es cero. No existe aceleración aquí. Ya miren, estas fórmulas ustedes vuelvo y repito, pueden ponerle un formulario para que después les ayuden o tengan algún trabajo que hacer o tarea que hacer entonces simplemente van ustedes sacando las fórmulas importantes. Estas tres son las que más sobresalen aquí en el movimiento rectilíneo uniforme. Jóvenes, no quiero estar hablando aquí, tal vez alguna pregunta hasta aquí. Chicos, me parece que están almorzando. Lice, ¿alguna pregunta? Lice, una pregunta, Lice. Dígame, dígame, Jóvenes, ¿me puedes repetir qué significaba la X abajo del cero? ¿Esta partecita? ¿Esta que estoy subrayando? No, no, la posición donde dice X abajo del cero. ¿Esta partecita de aquí? Sí, eso es. Ya, verán. Listo, muy bien, muchas gracias. Así me gusta que vayan preguntando, jóvenes. Aquí la velocidad es igual a variación o cambios de posición, así se refiere esto aquí, cambios de posición sobre cambios de tiempo. Y esto, vamos con el primero, cambios de posición, a su vez significa, o la fórmula para encontrar esto es, posición final menos posición inicial. Siempre que ustedes tengan un cero ahí o un sub cero, esto sí se lee, sub cero en matemáticas, bueno, se lee, aquí en física lo conocemos como posición inicial. Y así mismo para el tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. El T sub cero es tiempo inicial. Igualmente aquí, miren, aquí está otra vez la posición inicial, otra vez en la fórmula de la posición. Sí, entonces miren, aquí delta T también está, es lo mismo esta delta T con esta delta T de aquí, delta T de acá. O en este caso cambios de tiempo, con cambios de tiempo es lo mismo y se lo pueden encontrar con esta fórmula de aquí. ¿Sí? ¿Te quedó claro ahí tal vez? Sí, le dicen gracias. Ya, muy bien, muy bien. No hay más preguntas creo que. Continúo. Vamos a analizar un poco el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a analizar con así mismo con ejemplos y también con un poco de teoría y así mismo con ejercicios luego. Vamos a analizar primero en el desplazamiento, así como nos dice aquí, en el desplazamiento análisis del MRU, en el desplazamiento nos dice. Tenemos algo aquí. Si la posición final, si alguna posición final es mayor que una posición inicial entonces entonces la variación es de posición o en este caso la distancia o el desplazamiento es mayor que cero. ¿Sí? O en este caso si la posición final es mayor que la posición inicial quiere decir que el móvil, el cuerpo o el objeto se está moviendo hacia la derecha. Por ejemplo, en los ejercicios nos está diciendo posición un cuerpo parte de la posición de, no sé, de dos metros posición inicial y este cuerpo se mueve hacia 100 metros posición final. Si la posición final es mayor que la posición inicial, obviamente este cuerpo se está moviendo hacia la derecha. Pero es algo lógico. ¿Qué pasaría si la posición final fuera menor que la posición inicial? En cambio, nosotros podemos entender que este cuerpo, este objeto está moviéndose hacia la izquierda. Casos así, por ejemplo, se nos da en el libro que ustedes tienen de física, por ejemplo, pueden encontrarse un objeto se está moviendo o comienza con una posición de, no sé, se me ocurre, 100 kilómetros y luego está en la posición de 2 kilómetros. La posición final es menor que la posición inicial. Entonces, estamos viendo que este cuerpo se está moviendo hacia la izquierda. También se puede dar el caso donde la posición final es igual a la posición inicial. Aquí, en cambio, el desplazamiento de este móvil es cero, o sea, este móvil no se está, no se está, está en reposo, no se está moviendo, no tiene movimiento cuando coincide la posición final con la posición inicial. La distancia recorrida por un cuerpo es el valor del módulo de desplazamiento. Aquí, jóvenes, como ustedes saben, nosotros vimos en la clase anterior lo que era trayectoria, lo que era posición, lo que era desplazamiento. Aquí, como coincide que todo es una línea recta, todo es igual. Si nosotros hablamos de distancia, de desplazamiento, ¿no es cierto? Estamos hablando de lo mismo, o sea, es el mismo valor. Vamos a ver un ejemplo aquí, tenemos un ejemplito aquí, a ver si me ven aquí, por favor, en esta partecita donde la encerré. Ejemplo 1 dice, un móvil parte de la posición x igual a 5 metros. Esto es posición inicial, rápidamente, porque estaba diciendo parte, o sea, comienza el móvil desde ahí, hacia la posición x igual a 12 metros. Es una posición final. Si la posición final es mayor que la posición inicial, obviamente, este móvil se está yendo hacia la derecha. Y me piden aquí, miren, aquí me están pidiendo que determine el vector desplazamiento y la distancia recorrida. nosotros en estos ejercicios podemos ayudarnos por un gráfico y aquí está el gráfico, miren, ahí está el móvil, se está yéndose hacia la derecha, está con la posición inicial, miren cómo se la pone la posición inicial, x sub 0 es igual a 5 metros y la final x, nada más, ya se sobreentiende que es final igual a 12 metros. Me piden que encuentre el vector desplazamiento, el vector desplazamiento pues es en realidad la distancia que existe, o sea, la fórmula que veíamos anteriormente, la que les decía que posición final siempre el resto, la posición final menos la inicial, o sea, aquí resto 12 metros menos 5, 7 metros, eso es el desplazamiento, pero como coincide que la trayectoria es una línea recta todo aquí, entonces la distancia va a ser la misma, o sea, desplazamiento y distancia que me pidieron son iguales, 7 metros y estamos viendo que es un signo positivo, este número, este valor 7 tiene un signo positivo y ese signo positivo quiere decirme que está yéndose hacia la derecha, está yendo hacia la derecha el móvil. ¿Entendido este ejemplo? Jóvenes, por favor, tengan la movilidad, ¿alguna pregunta de este ejemplo? Chicos, señoritas, señoritas, dígame Pombosa, dígame Yandri, una pregunta, claro, dígame, en ese de en el desplazamiento, de las tres que dicen si es que sería mayor o menor, ese no lo entendí muy bien. Ya, ahorita de nuevo, ya, no hay problema, ahorita de nuevo les explico. Nosotros en la clase anterior veíamos que en un movimiento, en un movimiento, cualquier movimiento, no solamente en el EMRU, cualquier movimiento existe posiciones, existe desplazamiento, existe distancias, ¿no es cierto? En este caso, nosotros, en algunos ejemplos, siempre nos dan, en los ejemplos que tengamos en el EMRU, siempre nos dan a nosotros en qué posición parte el móvil, ¿sí? Y en qué posición alcanzado. Entonces, cuando nos dice en qué posición parte, miren, por ejemplo, aquí el ejemplo que estamos viendo aquí ahorita, un móvil parte de la posición X igual a 5 metros. Yo rápidamente estoy diciendo esta es una posición inicial, o sea, está partiendo desde 5 metros de un sistema de referencia, recuerden lo que era un sistema de referencia, cualquiera, aquí estamos tomando el eje X, el eje horizontal, o sea, este móvil, si tomamos el origen 0, este móvil en realidad comenzado en los 5 metros, está en la posición, en la posición inicial este móvil. Y dice luego que, aquí en el ejercicio, por favor, aquí dice, hacia la posición X igual a 12 metros, o sea, se ha movido o ha tenido un movimiento hacia 12 metros, que sería entonces en este caso posición final, o sea, llegó de un punto A a un punto B, posición final. Entonces, aquí lo que nos dice aquí, miren, aquí en esta partida es lo que nos pregunta su compañero, nos dice si la posición final es mayor que la posición inicial, entonces este auto se mueve hacia la derecha. yo te hago una pregunta, Yandri, 12 es mayor que 5, sí o no? Sí, dije. Sí, no es cierto, entonces, si 12 es mayor que 5, así como nos está preguntando aquí, 12 es mayor que 5, entonces, obviamente, este móvil está yéndose hacia la derecha. ¿Qué hubiera pasado si este ejemplo, ya voy a hacer un ejemplo más adelante, a ver, me voy ahorita, para lo que nos preguntó, aquí tengo, miren, otro ejemplo, aquí, en el ejemplo 3, ¿qué pasaría? Miren lo que nos dice, un hombre parte de la posición X igual a 8 metros, parte, o sea, me está diciendo que comienza de ahí, quiere decir que es una posición inicial ahora, y luego este, este hombre, este ha pasado a otra posición de 5 metros en un sistema de referencia, o sea, la posición final es 5 metros, ¿cuál será mayor ahí? ¿la posición inicial o la posición final? ¿cuál será? La inicial. La inicial, ¿no es cierto? Ya, ¿no es cierto? Entonces, si la posición inicial, o la posición, a ver, como nos dice acá, a ver, regreso a la diapositiva, si la posición final es menor que la posición inicial, y esto está sucediendo aquí, está sucediendo que la posición final es menor que la posición inicial, miren, 5 es menor que 8, entonces, yo me doy cuenta, o no es necesario que me lo digan, yo me doy cuenta que este objeto se está moviéndose a la izquierda, tal como estamos viendo, o sea, se está regresando, como dicen ustedes, se está regresando este hombre aquí, este ejemplo que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, esto es la partecita que nos dice aquí, y si en cambio, si coincide que la posición final y la posición inicial están iguales, son iguales, ¿qué sucede con el móvil? Está en reposo, o sea, quiere decir que no se mueve, por ejemplo, si yo, si la posición inicial es 5 metros, y este móvil tiene su posición final 5 metros otra vez, son iguales, sí, no es cierto, entonces quiere decir que nunca se ha movido, siempre estuvo ahí el móvil, eso es lo que nos dice aquí esta partecita, no sé si te quedó claro ahí, André. Sí, gracias. Ya, ya, eso, ahí es, así me voy, que no se queden con la duda, ¿ya? Tenemos aquí el ejercicio, aquí tenemos dos más, bueno, me adelanté un poco a su compañero, entonces miren, aquí en el tercero nos decía eso, aquí tengo que restar o la fórmula de la variación de desplazamiento o la variación, en este caso, del vector desplazamiento, luego ustedes ya verán la palabrita vectores, en física 2 ya van a hablar un poco de vectores, pero lo necesario aquí es entender esto, la fórmula es posición final menos posición inicial, y si yo reemplazo estos valores, ya sabemos cuál es posición final, sería 5 metros, estoy reemplazando los 5 y resto menos los 8 metros que es la posición inicial, entonces 5 menos 8 me sale menos 3 y es muy bien, está exacto, ¿por qué? Porque ese signo menos me está diciendo o me recalca de nuevo que el móvil se está moviendo hacia la izquierda, si nosotros trazamos un plano cartesiano, ustedes recordarán, todo en el eje horizontal, todo lo que va hacia la derecha es positivo y todo lo que va hacia la izquierda es negativo, entonces aquí este móvil está moviendo hacia la parte izquierda y es negativo, eso es lo que nos dice en este ejercicio. Análisis, estamos analizando el desplazamiento, vamos a analizar la velocidad, la velocidad sucede lo mismo, si la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme es positiva, yo rápidamente digo no, pues este móvil se está yendo hacia la derecha, es justamente lo que vemos aquí como ejemplo, miren el ejemplo que nos da, nos dice, un móvil que tiene movimiento rectilíneo uniforme se mueve con velocidad de 5i, ese ahí es un vector, ya luego ustedes verán, no vamos a entrar en muchos vectores, 5i, lo que interesa es el valor y el signo, aquí que signo tiene este 5? Positivo, ¿no es cierto? Si es positivo, entonces yo rápidamente digo no, pues este, la velocidad me está diciendo que es 5 positivo, está moviéndose hacia la derecha, en un sistema de referencia horizontal, en un sistema de referencia horizontal, si tenemos en un sistema de referencia vertical, en cambio está yéndose hacia arriba, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar de caídas y eso, pero si nos estuvieran hablando de un sistema de referencia vertical, estuviéramos diciendo que este móvil está yéndose hacia arriba, porque todos los números que van hacia arriba en un sistema vertical, en un eje vertical, pues son positivos y los que van hacia abajo, pues son negativos, ¿no es cierto? Volvamos aquí, si la velocidad en cambio es negativa, el cuerpo se mueve hacia la izquierda, miren, si a mí me dan en un ejercicio una velocidad negativa, yo rápidamente digo no, pues este, este cuerpo, este móvil está moviéndose hacia la izquierda y es lo que vemos en este ejemplo de aquí, un móvil que tiene MRU se mueve con velocidad de menos 5 metros sobre segundos, miren la unidad de medida también aquí, la unidad de medida es metros sobre segundos, ya no es kilómetros sobre hora, entonces ustedes pueden encontrar la velocidad con metros sobre segundos o kilómetros sobre hora, bueno, y aquí tenemos el signo menos, entonces yo rápidamente no, yo digo pues este, este móvil está moviendo, valga la redundancia este móvil está yendo o moviéndose hacia la izquierda porque su velocidad es negativa, listo, esto es con el análisis de tanto del desplazamiento y la velocidad del movimiento retilíneo que no es más que acordarse de los signos, de los signos, positivo a la derecha, negativo hacia la izquierda, sí, así de fácil, tal vez alguna pregunta del análisis en la velocidad, chicos, siempre les digo esto, no, listo, ya, esto les hago siempre esas preguntas para que no les quede, no les, en su cerebrito no les quede en ningún rinconcito, ninguna duda, ya, entonces se quede ahí todo saldado, ahí todo lleno ese cerebrito de conocimiento, vamos con el gráfico de los gráficos, también tiene gráficas este movimiento rectilíneo uniforme, existen dos tipos de gráficas en el movimiento rectilíneo uniforme, existe la gráfica posición, tiempo, y también tenemos la gráfica velocidad, tiempo, ya vamos a ir viendo una por una, vamos con la posición, tiempo, miren, es un sistema coordenado, es un plano cartesiano donde el eje horizontal se lo hace coincidir con el tiempo y el eje vertical es la posición, de ahí viene el nombre de posición, tiempo, gráfica posición, tiempo, todas las gráficas de posición, tiempo, en el movimiento rectilíneo uniforme tienen esta característica, tienen esta línea recta, aquí, inclinada, ustedes se acuerdan de las líneas rectas de las funciones lineales, miren, aquí ya vamos a hablar un poco de funciones lineales, es una función lineal, y como es, ¿por qué es inclinada? porque es uniforme, ¿sí? porque su valor es uniforme, aquí, vamos a hablar, hay dos tipos dentro de la posición tiempo, por ejemplo, aquí tenemos donde este móvil a partir desde el 0,0 o a partir de la posición 0 segundos, 0 metros, ustedes se van a encontrar aquí, miren, esta partecita, guíense en la diapositiva, por favor, y aquí vemos que parte desde 0,0 este móvil y va incrementándose, como es un movimiento uniforme, va incrementándose según sus valores en el tiempo y en el espacio, en el espacio y en el tiempo, su fórmula para este tipo de gráficas, esta que está aquí, posición final es igual a velocidad por variación del tiempo, donde x iniciales es igual a 0, es la misma fórmula que vimos anteriormente, pero aquí como x vale 0, no se la toma en cuenta y solamente se toma velocidad por variación de tiempo, lo mismo sucede en la parte derecha, en cambio aquí ustedes pueden darse cuenta es una gráfica, pero el móvil ya no ha partido en el tiempo igual a, perdón, en la posición igual a 0, ya tiene una posición de 5 metros, de 10, de 1 kilómetro, 2 kilómetros, pero el tiempo sigue siendo 0, o sea, está partiendo en otra posición y la gráfica es como ustedes la ven aquí, aquí ya hay una posición inicial y su gráfica es como ustedes están viéndola aquí, miren, estamos analizando la fórmula para esta gráfica de aquí, sí, para esta gráfica de aquí es esta, la misma que vimos en todas las tres fórmulas del movimiento rectilio uniforme, posición final es igual a posición inicial más velocidad por variación de tiempo o cambio de tiempo, sí, donde x o la posición inicial es diferente de 0, eso es lo que nos está diciendo y eso es lo que ustedes ven aquí en la gráfica, que la posición inicial no es 0, está moviéndose en el eje vertical, aquí hay pendientes, recordarán ustedes de las funciones lineales en matemáticas, hay una pendiente aquí y luego se van a dar cuenta que esta pendiente no es más que la velocidad, sí, miren, aquí está otra vez la fórmula de la velocidad, si nosotros sacamos la pendiente, esta es la velocidad que es igual a la variación de tiempo sobre variación de, perdón, variación de posición sobre variación de tiempo o cambios de posición sobre cambios de tiempo, que esto es igual a su vez a la posición 2, aquí le han puesto posición 2, aunque en realidad es posición final, como les decía anteriormente, siempre se toma el final menos el inicial, así mismo para el tiempo, el final menos el inicial, entonces miren, aquí están los gráficos del movimiento de rectilíneo uniforme, estos gráficos son gráficos posición tiempo, que ustedes también lo ven en su librito, en su librito también están estos gráficos jóvenes, sí, página, a ver, si no mal recuerdo, página, a ver, por aquí tenía, 44, me parece que están estos gráficos, me pasé, a ver, qué sucedió, un ratito, un ratito, un ratito, ahí están observando de nuevo la diapositiva, chicos, jóvenes, están observando de nuevo la diapositiva o no, mandé el licitado, sí, ya, muy bien, ya, entonces miren, aquí otra vez de nuevo les he puesto los mismos gráficos, posición tiempo, ya, con su ecuación otra vez explicada, y aquí les da un ejemplo, miren, aquí hay varios móviles, el móvil A, móvil B, móvil C, cuando tenemos más pendientes en estas rectas, en estas rectas de aquí, entre más pendiente el móvil va más rápido, por ejemplo, o tiene más velocidad, entre más pendiente, obviamente, como les digo, la pendiente es igual a la velocidad, entonces aquí estamos hablando de velocidad, aquí nos dice que el móvil A, viendo esta gráfica, nomás me puedo dar cuenta que el móvil A va más rápido que el móvil B, y este a su vez, el móvil B, va más rápido que el móvil C, el más lento de todos, pues va a ser el C, con una pendiente menor todavía, ya, entonces miren, esto nos puede decir estas gráficas de un movimiento rectilíneo uniforme, existe la otra gráfica que es la gráfica velocidad, tiempo, en cambio aquí, en el eje X se coloca todo el tiempo, ya sea en horas o en segundos, y en cambio en el eje Y la velocidad que está dado en metros sobre segundos o kilómetros sobre horas, como ustedes pueden darse cuenta aquí, hay una línea, en cambio, recta, una línea horizontal, ¿por qué es que, a ver, yo les hago una pregunta, ¿por qué será que sale una línea horizontal? la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué era? La trayectoria. La trayectoria, ya, habían tres características, ¿se acuerdan? La primera, ¿qué era? ¿Qué era la velocidad? O, perdón, la trayectoria, como dice compañero, la trayectoria era una línea recta, ¿no es cierto? Ya, la velocidad siempre, ¿qué era? La velocidad, ¿era variable o era constante? Constante. Eh, constante, ¿no es cierto? Y por último, la aceleración igual a cero. Entonces, aquí, ¿por qué vemos, si nosotros tenemos aquí una gráfica, tiempo, velocidad, y ustedes pueden darse cuenta que la velocidad no cambia durante todo el tiempo? Porque, obviamente, la velocidad es constante en todo el tiempo y ustedes van a ver siempre esta línea, o líneas horizontales, según cómo valga la velocidad, en este caso, simplemente v es el valor de la velocidad de aquí para este ejemplo. Entonces, miren, por eso ustedes van a ver siempre aquí la gráfica, una horizontal, una gráfica horizontal, que quiere decir que está constantemente en todo el tiempo esta velocidad y es una línea recta, horizontal, paralela al eje, al eje del tiempo. Ya, eso es lo que nos dice en el gráfico velocidad, tiempo. Vamos a analizar un poco un ejercicio, miren, aquí nos dan un ejercicio de este móvil, sí, este móvil A, sí, A, B, C, que se ha movido, perdón, vale, que está en movimiento, sí, desde parte, desde el eje cero, de la posición cero a otra posición X, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos estas gráficas posición tiempo, miren, aquí tenemos las gráficas posición tiempo, en realidad estas gráficas posición tiempo no son las trayectorias de estos móviles, sino son las historias del movimiento que ha pasado. Miren, de este ejemplo vamos a ver lo siguiente. Podemos analizar el primer trayecto, miren, este trayecto de aquí, que estoy encerrando aquí en este momento. Me quiere decir este trayecto que el móvil tiene un tiempo de cero, o en el tiempo de cero horas a dos horas, este móvil se ha desplazado desde cero kilómetros, miren, desde cero kilómetros a sesenta kilómetros, con una velocidad de X que sería la pendiente. Luego, de dos a tres horas, miren lo que ha sucedido en la gráfica posición tiempo, podemos estar viendo aquí que el móvil se ha mantenido en sesenta kilómetros, o sea, quiere decir que ha estado en reposo, no se ha movido a ningún lado en ese tiempo, de dos a tres horas. Luego, de tres a cuatro horas ha sucedido que ha ido desde sesenta a ciento cincuenta kilómetros de distancia, o sea, ha recorrido noventa kilómetros más, ciento cincuenta menos sesenta, noventa, no es cierto, noventa kilómetros más, y luego de seis a ocho horas, ¿qué ha pasado con este automóvil? Ustedes ven una pendiente ahí, una pendiente que es, ya no es, está incrementando, si no se va bien, se está decrementando. Quiere decir esto que el móvil se ha regresado o tiene un desplazamiento hacia la izquierda, ¿sí? Hacia la izquierda, o sea, ha vuelto desde un punto de ciento cincuenta kilómetros, otra vez ha vuelto a los sesenta kilómetros, o sea, recorrió o recorrió hacia la izquierda a noventa kilómetros. Miren, todo esto me puede dar un gráfico posición-tiempo, todo esto yo puedo analizar, incluso en su trabajo lo van a hacer, lo van a analizar a sí mismo a un ejercicio. Entonces, nosotros viendo el tiempo y viendo la posición en el eje Y, vamos viendo cuánto hay recorrido, cuál es su velocidad, en cambio, si nosotros aplicamos la fórmula de la velocidad, miren, para cada tramo, aquí están, como son cuatro tramos, primero, segundo, tercero y cuarto, tenemos cuatro velocidades, ¿sí? Cuatro velocidades, en la primera el recorrido ha tenido desde cero horas hasta dos horas ha tenido una velocidad de treinta kilómetros, luego de dos horas a tres horas se ha mantenido ahí, o sea, no se movió, entonces tiene cero kilómetros y luego de tres a seis horas ha tenido una treinta kilómetros sobre hora y por último en el trayecto de seis horas a ocho horas este móvil tiene una velocidad de menos cuarenta y cinco kilómetros sobre hora, ya sabemos por qué el menos, porque en este trayecto de aquí, otra vez lo encierro, ha sido que este móvil se ha regresado, ¿sí? se ha regresado en la posición, ¿ya? Entonces miren, aquí estamos observando o analizando las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Aquí hay pasos para resolver los ejercicios en el movimiento rectilíneo uniforme, son ocho pasos, el primero es establecer el sistema de referencia, ¿sí? Siempre establecer el sistema de referencia sea horizontal o ya sea vertical, luego, el segundo es que dibujar un esquema con la situación propuesta, si es posible dibujar o graficar esta situación propuesta, el tercero es que establezcan ustedes el signo de la aceleración, de la velocidad, de la posición, establecer hacia dónde va ese signo, o sea, si va hacia la izquierda, si va hacia la derecha, o si va hacia arriba, o si va hacia abajo, pero ese es el tercer punto, el tercer paso, el cuarto paso es identificar las magnitudes conocidas y desconocidas, o lo que ustedes conocen como datos del problema, ¿sí? Ya vamos a hacer un ejercicio, cinco es asegurarse que todas las unidades sean homogéneas, o sea, si estamos hablando de en horas, todos deben estar en horas, todos los datos deben estar en horas, si estamos hablando de kilómetros, todos tienen que estar hablando de kilómetros, no en uno en metros, otro en kilómetros, entonces ahí van a salir mal las respuestas, seis, identificar las ecuaciones del movimiento que servirán para obtener los resultados, y siete, o penúltimo, sustituya los valores en las ecuaciones y realice los cálculos necesarios, y al final, pues van a comprobar ustedes que el resultado sea correcto matemáticamente, ¿sí? Eso es para comprobar nosotros si es que estamos haciendo bien o estamos haciendo mal este ejercicio, ¿ya? Tal vez, alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí, si no para realizar un ejercicio en la pizarra, chicos, no les hago ninguna, ¿ya? Listo, miren este ejercicio de aquí, este ejercicio está tomado de la página de su libro, de la página 42, ¿sí? Página 42 de su libro de física de primero, si lo tienen a la mano, pueden abrir y ustedes pueden hacerlo o capturarlo, nos dice lo siguiente, dos móviles o dos automóviles salen al mismo tiempo de dos ciudades, de dos ciudades, ciudades A y ciudad B, separadas por una distancia de 192 kilómetros, digamos que estas ciudades están, hablemos de Ambato y Río Bamba, están separadas 192 kilómetros, es una suposición, ¿ya? El primer automóvil sale de A hacia B, ¿sí? O sale de Ambato hacia Río Bamba a 75 kilómetros sobre hora y el segundo sale de Río Bamba hacia Ambato a 85 kilómetros sobre hora, ¿ya? Me dice a mí o me piden o me solicitan en este ejercicio que hago lo siguiente, literal A, que calcule en qué punto y en qué instante se encuentran, ¿ya? Y literal B que represente en una gráfica posición, tiempo, el movimiento de estos dos vehículos, que lo represente. Y entonces, miren, tengo todo aquí, ya esto es un movimiento rectilíneo uniforme, un ejercicio, primero que nada, como nos decían los pasos, primero analicémoslo, primero podemos hacer nosotros, si no sabemos dibujar, pues más sea hacer garabatos, ahí vamos a poner un puntito y ahí vamos nosotros dibujando. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico. Esta es la situación que nos están contando ahí. Ciudad A, estamos viéndolo aquí, y Ciudad B en esta parte de aquí, ¿ya? El automóvil, primer automóvil, pues sale en una posición cero, miren, sale en una posición cero en un tiempo cero, con una velocidad de 75 kilómetros sobre hora. Como tomamos de referencia a la ciudad A, estamos diciendo que está yéndose hacia la derecha, o sea, está yendo en sentido positivo. ¿Qué pasa con el automóvil B, perdón, de que va desde la ciudad B hacia la A, o el automóvil número 2? Este automóvil, en cambio, parte con una posición inicial de 192 kilómetros, y ustedes dirán, ¿por qué? Porque tomamos de referencia la ciudad A, y si nosotros estamos viendo este auto, nos está diciendo la distancia que existen entre esas dos ciudades, y es 192 kilómetros, entonces la posición de este auto es 192 kilómetros la posición inicial. El tiempo inicial es cero, porque está partiendo del reposo, o sea, está saliendo del reposo. Y la velocidad de este auto es 85 kilómetros sobre hora, pero hay un signo ahí, a ver, alguien que me explique por qué existe ese signo menos. A ver, ¿por qué tendremos ese signo menos ahí? Porque va a la izquierda. Porque va a la izquierda, ¿no es cierto? Exactamente. Si tomamos otro de referencia a la ciudad A, este automóvil está yéndose hacia la izquierda, el otro hacia la derecha. Entonces está acertado su compañero, nos está diciendo que está yéndose hacia la izquierda, o está regresándose. La pregunta aquí, lo que me piden a mí es que calcule en qué punto y en qué instante se encuentra, o sea, tiempo y posición en qué punto estos dos se encuentran con referencia a la ciudad A, o sea, en qué distancia de la ciudad A y en qué tiempo de la ciudad A se encuentran. ¿Ya? vamos a realizarlo. Vamos a realizarlo en la pizarra y si nos sobra tiempo pues lo hacemos a representación gráfica, posición, tiempo, el movimiento de los dos vehículos. Así que es las mismas gráficas que vimos anteriormente. Voy a quitar esto. A ver, rápidamente. Ahí, no sé si me estarán observando la parte de acá. A ver, voy a poner aquí en primer plano. Está observando aquí la pizarra, por favor, ¿me indican? Sí, licencia. ¿Sí? Ya vamos con datos. Vamos con datos. Vamos primero con datos. Recuerden que ustedes tienen en su libro este ejercicio, yo lo tengo aquí en la diapositiva, voy leyéndolo, ¿ya? Nos dice primero que estos dos ciudades están separadas por una distancia. La distancia de A hacia B es igual a 192 kilómetros, o sea, 192 mil metros. Están separadas estas dos ciudades. Después nos dicen que el primer automóvil sale de A hacia B, o sea, llamémosle el automóvil número 1, sale de la ciudad A hacia B, entonces, con 75 kilómetros sobre hora, o sea, la velocidad del automóvil 1 o sub 1, velocidad sub 1, es igual a 75 kilómetros sobre hora. Pueden ponerlo así o también en otros libros lo ponen de esta forma, como fracción, también es válido y a mí me gusta trabajar así, ¿ya? El segundo sale, o el segundo automóvil sale de B hacia A, o el que iba de Riobamba hacia Mbato, o sea, se está regresando, está este segundo automóvil con 85 kilómetros sobre hora, pero, como nosotros analizamos el gráfico, este tiene un signo, como se está regresando, o está yéndose hacia la izquierda, como ustedes dijeron, este tiene signo menos, no me dice el ejercicio eso, no me dice menos 85, pero por lógica y por el análisis que hicimos, este ejército, perdón, este automóvil está yéndose hacia la izquierda, con signo menos, ¿ya? miren, después me dicen en el literal A, me piden a mí, literal A, me piden que busquen en qué tiempo y en qué punto, posición, estos dos se encuentran, no lo sé, por eso les pongo incógnitas ahí, y en el B me piden graficar, graficar, hacer una gráfica posición-tiempo, lo que vimos anteriormente, posición versus tiempo, para nosotros ver cómo se, cómo, cómo es, estos automóviles o en qué instante se han encontrado, eso es lo que me piden, esos son los datos que me piden, el ejercicio, yo puedo darme cuenta o primero, primero que nada, me doy cuenta antes de pasar a la solución, me doy cuenta si todos estos números o todas estas unidades de medida tienen, están en lo mismo, o sea, son correctas para todas o tienen la misma unidad de medida todos estos valores, por ejemplo, el primero de ellos está hablando en kilómetros, su unidad de medida es kilómetros, la distancia, en cambio, la velocidad no está hablando de kilómetros sobre horas, y el segundo de velocidad también kilómetros sobre horas, todos están en lo mismo, si estamos hablando en kilómetros, 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 si alguno, en algún ejercicio que ustedes realicen, alguno está hablando en metros o en centímetros, otro está hablando en kilómetros, nosotros tenemos que unificar, o bien hablamos en centímetros todo, o bien hablamos en kilómetros todo, pero todos tienen que estar en la misma unidad de medida, en la misma unidad de medida, entonces en este caso todos están hablando de la misma unidad de medida, no se me hizo falta aquí transformaciones, transformar unidades de medida, entonces tal cual lo dejo así, no sé si están observando mi letra o la más grande, por favor me indican, si observamos, si ya listo, vamos ahí con la solución, solución, como son dos automóviles, si voy a poner aquí auto 1 y auto 2, ojalá me deben al pizarro, listo, primero me voy con la posición, voy a analizar la posición, la fórmula de la posición, podía haber puesto las fórmulas antes, pero me gusta a mí ponerlas cuando estoy resolviendo, entonces la fórmula de la posición es posición final igual a posición inicial, a ver si me recuerda, a ver, más velocidad por variación de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial, esta es la fórmula que ustedes vieron en el MDU en las diapositivas, igualmente me van a valer para las dos, para el auto 0, 1, o el auto 1 y el auto 2, ¿ya? esta es una fórmula, fórmula, voy a ponerle con rojo vamos aquí, voy con el auto número 1, este auto número 1, x sub 1 es igual a la posición inicial, recordemos en el gráfico, el auto que va desde el punto A al B, comenzaba con una posición inicial igual a 0, entonces simplemente le pongo 0, 0 kilómetros, 0 kilómetros, más la velocidad si me la dan que es 75 kilómetros sobre hora, 75 kilómetros sobre hora, listo, por tiempo, T no lo tengo, T tengo que encontrarlo, T es el tiempo que tengo que encontrar donde se unen, es el tiempo final donde se van a unir los dos, y tiempo inicial si me lo dan que es otra vez 0, 0 horas, entonces bien, 0 horas, 0 kilómetros parte este, este, este móvil, este automóvil, esto se me hace 0 y esto se hace 0, voy a obviar las unidades de medida y me quedaría lo siguiente, x sub 1 es igual a 75, quito las unidades de medida, las quito por un momento nada más para que me quede como ecuación y me quedaría x, 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 es igual a 75 por t, nada más, esto es del auto 1, nada más, solo estamos hablando del auto 1, tal vez alguna pregunta ahí, jóvenes, preguntas tal vez chicos del auto 1, no, no, listo, recuerden, esta es la forma, dígame, dígame, parece que alguien me quiso preguntar algo, bueno, esta, esta ecuación salió de la fórmula que estábamos nosotros viendo, pues en las tres ecuaciones, entre las tres fórmulas principales del movimiento retrión y fórmula, de ahí salió esto, solo que recuerden que esto de aquí está dado como delta t, solo que quité el delta t y le puse el t final menos t inicial, vamos acá, vamos con el auto número 2, auto 2, lo puse acá mejor para que me den espacio un poco y tendría lo siguiente, la posición 2 es la que tengo que encontrar, posición inicial de este auto si me lo dan, que es la misma distancia que existe de las dos ciudades separadas, entonces son 192 kilómetros, es la posición inicial que parte del auto número 2, más la velocidad que en este caso es menos 85 kilómetros sobre hora, ya sabemos por qué el menos, ¿sí? menos 85 kilómetros sobre hora, ¿ya? por el tiempo, tiempo es lo que tengo que encontrar otra vez, menos t sub 0, aquí otra vez este auto parte del reposo, o sea, está en reposo en t sub 0, parte hacia la izquierda, entonces sería 0 horas, entonces, si yo elimino estos, este 0 horas, y también quito, quito las, las unidades de medida por el momento para que me quede como ecuación, me quedaría lo siguiente, x sub 2 es igual a 192 kilómetros, 192 nada más, aquí, más por menos, menos 85, y aquí por la t, me quedaría entonces, x2 es igual a 192 menos 85 por t, ¿ya? voy a borrar esta partecita para que me dé aquí un poco de espacio, al momento que estos dos autos, uno que sale de una ciudad A hacia B y el otro que sale de B hacia A, va a llegar a un punto donde está el tiempo y el espacio donde x1 sea igual que x2 van a llegar a encontrarse estos dos autos, entonces, ¿qué quiero decir con esto? que yo voy a igualar este x1 con este x2, o sea, x1 es igual a x2 y sus valores, el valor de x1 es 75t y el valor de x2 es 192 menos 85t si yo despejo de aquí de esta ecuación, recuerden que son ecuaciones, si yo despejo de esta ecuación t me quedaría lo siguiente, voy a borrar esto para no confundirlo, me quedaría lo siguiente, 75t este está restando, pasa al otro miembro a sumar, me queda más 85t es igual a 192 términos semejantes 75t más 85t me quedaría 160t es igual a 192 este 160 está multiplicando pasa a dividir t es igual a 192 sobre 160 en su calculadora me ayudan 192 dividido para 160 ¿cuánto sale? 1.2 1.2 como estamos hablando de tiempo muchas gracias 1.2 gracias a su compañero 1.2 como estamos hablando de tiempo esto está dado en horas recuerden que no cambiamos nada estábamos en horas entonces los dos autos se encuentran desde la ciudad A a la ciudad B tomando referencia esta ciudad A se encuentran en el tiempo de 1.2 horas se encuentran me falta encontrar la posición o sea en qué posición de A hacia B se encuentran ¿cómo hago eso? de la siguiente forma a ver borro esto porque no me da la pizarra muy pequeña ¿no es cierto? puedo coger cualquiera de estas dos fórmulas que me salió esta que es x1 igual a 75t o esta del auto 2 cualquiera de las dos voy a coger la que es un poco más fácil que sería x1 para encontrar la posición en que se encuentra x es igual a 75t dicen ¿no es cierto? pero ya no le pongo t ahora le pongo ya ahora el tiempo que encontré que es 1.2 1.2 y les pregunto 75 por 1.2 ¿cuánto nos daría? ¿cuánto nos daría? 75 por 1.2 90 90 pero 90 como estamos hablando de un desplazamiento de una distancia desde A hasta B esto es kilómetros entonces ya tengo las dos respuestas esta que es el tiempo y esta que es la distancia entonces el lado de los dos automóviles se van a encontrar en la distancia de A a B o tomando referencia a la ciudad A a 90 kilómetros en el tiempo de 1.2 horas literal A lo que nos pide literal A ¿sí? por razones de tiempo voy a dejar ahí para literal ¿tabes preguntas de este literal a jóvenes? jóvenes no listo no ninguna ya muy bien solo escucho dos compañeros el resto buen provecho vamos a ver acá aquí aquí bueno vamos a hablar un poco de la tarea que ustedes van a realizar es esta a ver déjame pasarles acá a ver a ver a ver aquí está aquí está un ratito para poder asarlas ahí por favor me indican si están observando este nuevo archivo sí ya esta es la tarea que ustedes van a realizar jóvenes aquí al primero ya saben ustedes van a realizar un organizador gráfico ya saben ustedes lo llaman como infografía o como ustedes deseen en una sola hoja cuatro y en una sola cara eso sí es muy importante si está dos hojas o dos caras ya va bajando puntos eso luego en el punto número dos van ustedes a resolver ejercicios tal como hemos visto tanto en las diapositivas como vimos aquí en la pizarra son así de esos ejercicios son tomados de su libro del libro de física de primer bachillerato al final les pongo cada ejercicio en qué página está tomado se encuentra para que ustedes si tal vez no lo entiendan aquí lo encuentren en su libro ya al final miren aquí tienen ustedes un ejercicio donde hablamos de las gráficas en esta tarde entonces también igual les piden el tiempo de movimiento la aceleración la distancia recorrida bueno la aceleración ya está más fácil que todos no es cierto ya sabemos la aceleración y el movimiento rectilio uniforme que es igual todo esto lo van ustedes a archivar en su portafolio si no es cierto y lo van a lo van a tener ahí hasta el momento que se les pida no va a haber el día de hoy nada de reflexiones de actividad de reflexiones sino solamente esto tal vez preguntas jóvenes de la tarea alguna duda de la tarea no voy a descargar la lista de asistencia ya cuando se queden callados porque no tienen ninguna pregunta no es cierto ya chicos para su conocimiento es la segunda vez que descargo la lista de asistencia si no hay más preguntas pues jóvenes si no tienen alguna duda de nada que tengan una excelente tarde y bueno pues nos vemos la próxima clase cuídense chicos hasta luego nos vemos hasta luego nos vemos hasta luego hasta luego nos vemos chicos